Hola, 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 hola A ver, para la foto, mira, mira Leo, mira acá Mira para la foto Leo A ver, Gigi, hay una foto con los dos Los tres tienen silla, a ver Uno Vete, primero Uno, dos, tres Ya ¿Te vas a poner azul? A las dos Ya Allá, mira La escobrilla La escobrilla Me lo veo bravo ¿Dónde veo? La choriza Feísima la foto del lado Y ahí, ahí Sí Acá, acá, miren Acá, miren Chuta, te jodiste, ya salió En verdad, te quiero En verdad, te quiero Chuta,ints Chuta, ma